¿Qué es lo que vivimos las mujeres en los diferentes estadios de vida? Ayer usted hizo tres columnas y usted puso esos eventos. ¿Se acuerda que déjeme me voy abajo de esto para la dividió en tres columnas y a lo largo después lo puso por mitad y en cada columna puso doncella, madre, mujer, madura y en la parte superior usted la iba a titular pérdidas y en la parte inferior ganancias. Bueno, hoy lo que le voy a hablar va con esta con esta lámina que hizo, pero vamos a ver si de verdad estamos nosotras ubicadas en la etapa que nos corresponde, porque a veces andamos medio desfasada, sobre todo en este momento en donde, híjole, como que la adolescencia se ha prolongado. Vamos viendo la primera etapa, que es la etapa de la doncella, de la niña eterna, de la mujer joven. No hay compromisos. En este momento no hay compromisos. La vida como que se cata, se prueba. En esta época probamos trabajos y cambiamos muy fácilmente de trabajo. Cambiamos de estudios probablemente. Probamos y descartamos relaciones. Estamos como probando las relaciones. Actualmente esta situación se puede prolongar décadas y se puede muchas en muchas ocasiones permanecer en esta fase, incluso reina, cuando somos madres. Pero cómo? Claro, muchas mujeres que son madres y que no son muy maternales y que no son muy responsables y que no son muy maduras, no que tuvieron un hijo. Acuérdense, siempre he hecho esta enorme diferencia entre ser madre y tener un hijo y ellas tuvieron un hijo, pero no son madres. Entonces esto se puede vivir también en mujeres que tienen hijos y se puede vivir en mujeres que ya están chicas de la edad, no sin compromisos, en donde cambiamos de relaciones frecuentemente, en donde cambiamos de trabajo, en donde como que seguimos catando la vida, pero no desde este punto de compromiso con nosotras mismas. Esta es la primera etapa, es la etapa de la doncella. Es normal, totalmente normal y sano, pero cuando la mujer es joven y estoy hablando adolescente, tipo hasta los 25 más o menos, no 26, 30, si lo alargamos muchísimo, más o menos. Por ahí esto sería todavía como un proceso sano, sí, como un proceso muy, muy sano. Pero, ¿qué es lo que sigue después de esto? Una vez que nosotros vivimos esta etapa y pasamos esta etapa, entonces pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de la entrega del esfuerzo activo y es la etapa de la madre, de la matrona, de una mujer madura. Y quiero decirle que para estar en esta etapa, no hace falta convertirnos en madre biológica. Aquí lo que hace la diferencia no es la maternidad, sino la capacidad de tomar compromisos, ¿sí? La capacidad de tomar compromisos. Ok, voy a salir a una breve pausa comercial. En este bloque usted escucha mis redes sociales y podemos empezar a postear. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y estamos hablando sobre los estadios de la mujer. Ayer hicimos nuestras columnas de pérdidas y ganancias. Y entonces ahorita estamos así, vamos a revisar si ando en la etapa que me corresponde o estoy media desfasada, ¿no? Dijimos, ok, primero la doncella, que es una etapa en donde la vida se prueba. Estamos como testeando, ¿no? La vida es ensayo y error. Puedo cambiar muchas veces de trabajo, no me es tan importante. Puedo cambiar muchas veces de relaciones también. ¿Por qué? Pues porque estoy probando. No hay mucho compromiso. Definitivamente no me comprometo con nada. Y es una etapa que nos comemos cuando nosotros nos casamos muy jóvenes, ¿no? Y es un riesgo porque si nosotros, una etapa que no hemos vivido, va a llegar el momento en donde la queramos vivir. Y a veces corremos el riesgo de querer vivir en la etapa en donde ya estamos en la etapa del compromiso o en la etapa en donde nosotros estamos en la etapa de la sabiduría. Y entonces nos vemos como desfasadas, ¿no? Y somos como adolescentes tardías en donde no terminamos de comprometernos con nosotros. Ya no hablemos de un compromiso hacia afuera, sino no terminamos de comprometernos con nosotros. ¿Qué sucede en la segunda etapa? Decíamos, es la etapa de la madre, de la matrona, la etapa de la mujer que ya está un poco más madura. Y le comentaba yo, no hace falta convertirse en una madre biológica. Lo que caracteriza esta etapa es que se toman compromisos y se asumen compromisos que son los que nos van a ayudar a madurar. Y el compromiso puede ser o bien con una persona en una relación o bien con una profesión o bien con una causa o bien con un talento muy nuestro. Cualquier cosa importante en el ámbito personal con lo que yo me comprometa. Muchas mujeres no se casan, muchas mujeres no tienen hijos, pero se comprometen con la causa, pensemos, por ejemplo, de apoyar a una ONG, ¿no? O se comprometen con la causa de rescatar animales o se comprometen en la causa de cuidar a la madre tierra, una situación ecológica o, no sé, o de trabajo con mujeres. O siempre es un compromiso o con un talento, por ejemplo, ¿no? Alguien que me viene a la mente es Alondra de la Parra. Es una mujer que, bueno, quiero decirle que es una mujer que yo admiro muchísimo, que me parece talentosísima. Una mujer que es directora de una orquesta, no, bueno, aparte que la música a mí me apasiona ese tipo de música, ¿no? Esa es la que a mí me gusta y es así como mi issue. Es una mujer que está comprometida con un talento, ¿no? No ha sido madre, no, no ha sido madre, pero es una mujer que está comprometida con un talento. Ese es otro tipo de compromiso, ¿no? O con una profesión, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres no vemos? Y a lo mejor usted no lo sabe, pero mujeres que van a otros países o a otras ciudades de nuestro México que se van a misiones, que se van a apoyar a los menos favorecidos y que de verdad ese es su compromiso. He conocido chicas que se van a África y que allá están, ¿no? Y que es un compromiso para ellas estar en ese tipo de población. Otras que se van con poblaciones de aquí mismo, de nuestro México, que es de verdad, yo digo, de verdad se requiere cierto don para hacerlo. No es cuestión nada más de querer o de no querer. Yo creo, y muy en lo particular, yo digo, si yo me fuera y yo convirtiera eso como en mi compromiso, no, bueno, estaría de lo más deprimida. Es algo que de verdad tengo corazón de pollo. Yo no podría participar en algo así, ¿no? Creo que se requiere una fortaleza espiritual maravillosa que de reconocer, mi reina, que yo por ahí no se me da, ¿no? Es como, prefiero desde acá, desde mi trinchera hacer lo que me corresponde. Pero eso también es un compromiso, ¿no? Entonces, cuando nosotros, cuando yo le hablo de la etapa de la madre, es aquella que gesta vida, aquella que se compromete con gestar vida. Y no necesariamente a través de un bebé o a través de un parto, sino a través de comprometerse o con su profesión o con una causa o con un talento o con una persona, ¿no? Es esta etapa en donde quizás usted diga, ok, pero yo sí fui mamá. Ah, perfecto. Entonces, sus hijos o cualquier compromiso de los que le acabo de mencionar, ¿qué implica? Ahora, implica más esfuerzo del imaginado. Porque nosotros sabemos que ser madres o tener esta profesión o irte de misiones o el rescate de algún animal requiere un esfuerzo. Pero hasta que estás adentro, te das cuenta de cuánto esfuerzo. Le decía yo, desde el emocional, ¿no? Desde, digo, si yo no puedo ver sufrir a un animalito, de verdad es algo que a mí me apachurra el corazón. No me puedo imaginar tener entre mis brazos a un niño que esté totalmente desnutrido y que esté de verdad sufriendo por eso. No, bueno, yo creo que yo lloro, igual que todo, y no sería de muy buena ayuda, ¿cierto? Se requiere cierta devoción, ¿no? Cierto respeto. Y el asunto es que esta parte o esto de lo que la persona se compromete es algo que va a ser su fuente de alegría. Esa es la enorme diferencia. Que sí va a ser una parte, yo no digo que no les duela, pero que les proporciona más alegría poder dar y darse que sufrimiento. Y es un impulso, este compromiso es algo que las impulsa para crecer espiritualmente y para desarrollar su creatividad. Entonces, fíjese cómo en esta etapa, en esta segunda etapa, no necesariamente tenemos que ser madres. Hay muchas otras cosas porque usted decir, es que yo me salté la segunda etapa y pasé de polla a anciana. Anciana, no, porque si usted se comprometió con algo de lo que le acabo de mencionar, por supuesto que usted vivió esta etapa. Él está viviendo quizás en este momento de una manera muy, muy, muy comprometida. Y luego viene la tercera etapa, que es la etapa de la mujer sabia o vieja, ¿no? ¿Qué se vive en esta etapa? El abandono, la soledad, la enfermedad, un cuerpo deteriorado, cero proyectos de vida. Pero por supuesto que no, mi reina. Pero por supuesto que no. De esto le voy a platicar ahorita. Jenny de Zacatecas nos habla, nos manda un WhatsApp y dice, Qué padre expresión para las mamás que estamos gestando. También espero una hermosura y bendecida mujercita. Su nombre es Luz de María y nacerá a finales de junio o inicios de julio. Gracias por sus comentarios. Claro, mi reina. Un abrazo para usted. Y por favor háganos saber cuando ya vaya a dar a luz para inmediatamente mandar la batiseñal y enviarle toda esta energía maravillosa. Dice Leti Arellano, me gustaría, buen día, me gustaría le mandar un saludo a mi rey, a su rey, a su esposo, José Luis Jiménez, que siempre la escuchamos. Rey de mi reina, un saludo de todo el equipo de Radio Mujer, pero sobre todo de su reina Leti Arellano. José Luis Jiménez, fíjese, qué bonito, dice mi rey, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué se vive? ¿Qué se vive en esta tercera etapa? En esta etapa de la mujer sabia. Yo creo que esta etapa solamente la podremos vivir a plenitud después de habernos apartado de todas estas preocupaciones, de la etapa y de las etapas anteriores. No vamos a poder vivirlas si estamos desfasadas viviendo o bien la maternidad tardía o bien la adolescencia tardía. ¿Cómo es eso? Se lo explico regresando de esta brevísima pausa comercial. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, estamos en la etapa de la mujer madura. Le decía yo, ¿cómo nosotros podemos vivir esta etapa? Solo después de haber pasado las preocupaciones de las etapas anteriores, la vamos a poder vivir a plenitud. Esto no significa que si nosotros ya llegamos ahí tengamos el deseo de, aunque no lo estemos viviendo al 100, pero tenemos el deseo de, ¿cómo identificarlo, reina? Cuando de pronto dice, ay, qué ganas, de verdad, qué ganas de cerrar la puerta, como de resetearme y de estar sola un rato. Necesito estar sola un ratito, ¿no? En donde nada de mamá, 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 mamá. Sobre todo cuando hemos tenido una maternidad tardía, ¿no? O cuando tenemos 45, 50 años y anda un adolescente rondándonos, decimos, ay, Dios mío, qué ganas de darle una vueltita, pero en el pescuezo y que me dejen descansar un ratito. Esos son como estas partes de vocecitas que nos dicen, ya es el momento, ya estamos listas, ¿no? El hecho de que no lo podamos hacer no significa que no existe el deseo. Así que si usted de pronto dice, ay, qué ganas, ¿no sabes qué ganas tengo de irme? Yo sola un fin de semana chapala, de perdida la chapala, pero sola, sin hijos, sin viejos, sin, de estar un ratito yo. O qué ganas de tener mi cuarto yo sola. Ay, qué maravilloso, si yo pudiera, y entonces como los hijos es el momento en donde se van, empezamos a ver esa habitación que la acaba de deshabitar como una posibilidad de hacerla en nuestro santuario. Pero, ¿qué nos detiene? ¿Qué va a decir el viejo si yo me voy a dormir al otro cuarto? ¿Qué va a pensar, no? Es ese anhelo, es ese deseo de tener un espacio propio, de nosotros poder acomodarlo como nosotros queramos, de nosotros poder poner nuestras cositas como nosotros queramos, de no tener que tropezarnos con el calzón, la chancla del viejo, de hacer ahí nuestro santuario, de tener ese sillón especial para nosotros para leer. Si usted está empezando con estas ganitas, no se asuste, no quiere dejar a su marido, no quiere abandonar a sus hijos, lo que quiere es conectar con este arquetipo de la mujer sabia. De verdad, cuando nosotros no lo tenemos claro, decimos como que algo me hace falta, y entonces es un momento muy propicio para buscarnos un amante. Sí, las mujeres también nos buscamos un amante porque queremos gestar algo, y como ya estamos muy viernes para gestar un bebé, entonces queremos gestar algo emocionante. ¿Y qué es lo que conocemos en nuestra vida? Hombres y bebés, que buscamos amantes, y entonces nos enredamos, no, 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 nos hacemos la vida difícil cuando en realidad lo único que queríamos era un espacio para nosotras para comprometernos con un proyecto más allá. Pero si yo no estoy atenta a esta voz, se corre el riesgo. Y usted va a decir, ay, no, hombre, uno ya está muy viejo para tener amantes. Entonces, viejos los cerros, mi reina, viejos los cerros, porque a veces es más fuerte la tarde que la mañana. Y muchas mujeres de esta edad empiezan a relacionarse con un tercero y o están pensando que es el momento de mandar a bailar al marido a otro lado, porque ya me tiene podrida. No es por ahí. Ojalá usted pudiera tener este espacio y reflexionarlo. Y por eso la estoy invitando. Ahorita le digo sobre el taller de la mujer madura, porque se podría ahorrar muchos dolores de cabeza. Es el momento en donde nosotros no tiene que dejar al marido. Tiene que poner límites mucho más claros, pero no al marido, reina, a usted misma. Tiene que empezar a darle voz a este a este arquetipo de la mujer sabia y no necesariamente como Cali o como una de las diosas de la ira, que es cortar cabezas y que corra sangre. De verdad es un momento en donde hay tanta ira en muchas ocasiones o hay tanta tristeza que la tristeza es más es lo mismo es pan con lo mismo es ira contenida. La depresión es agresión que tiene que salir y que me trago o la ira es tristeza que no he podido resolver. Por eso yo le invito a que reserve su espacio. Si usted está en esta etapa, no sabe de verdad lo que va a crecer y lo que va a aprender descubriendo este arquetipo de la mujer sabia. Le estoy invitando a este taller de la mujer sabia. Iniciamos el 15 de abril es un taller por las mañanas una vez por semana. Toda la información está con Silvia 33 44 58 66 y terminación 7 7 o o en mi web. Usted va a poder ver los temas y todo el programa. Ojalá nos pueda acompañar. Si le digo que lo haga antes de salir de vacaciones, porque semana santa y pascua yo voy a trabajar a puerta cerrada, no voy a tener los teléfonos activos, voy a poner una contestadora. Entonces, si es importante que reserve su lugar antes de que salgamos de vacaciones. Háblele a Silvia y ella le va a dar todas las instrucciones y decirle, decirle que. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, le decía yo el deseo existe independientemente de si tuvimos una maternidad tardía o no, no? Que es lo que le acabo de explicar. Y luego la menopausia se empalma, reina. O sea, es así como que llega todo en cascada, no? La menopausia siempre coincide con un cambio de rumbo. El inicio de la menopausia va a provocar cambios profundos en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Y es esta la etapa donde se activa un arquetipo de que se llama el de la diosa anciana. Pero claro, lo podemos vivir de diferentes formas. O usted puede identificarse con Écate, que es una diosa hermosísima. Pero es, ¿se acuerda cuando hablábamos de Artemisa? Ok, Artemisa es la diosa de la mujer joven y de la mujer madura. Écate es de la mujer sabia, de la mujer anciana. Y tiene características maravillosas. O se puede activar también Kuan Yin, que es la diosa de la compasión. O también se puede activar la diosa de la ira. Este, hay varios arquetipos que se pueden activar en este momento. Pero si nosotros los conocemos, será mucho más fácil activarlos y trabajar o con esa ira o con esa tristeza. Cuanto más simbolicen la madurez de nuestros propósitos, más claro nos va a empezar a hablar este arquetipo. Conocerlos les da vida a nuestra imaginación. Y es cuando decimos, ok, ¿qué quiero ser y hacer ahora? En este tiempo que me queda, ¿qué es lo que yo quiero ser y hacer? Claro que en este momento, fíjese que están muy satanizados los bochornos. Y a mí me encanta lo que Joan Shinoda dice. No recuerdo si fue Joan Shinoda o Christine Northrup, en donde dice que los bochornos son olas de energía. Y los arquetipos de la sabiduría y de la autoridad interior están siendo activados. Cada vez que usted siente un bochorno, pregúntese, ¿qué es lo que pensé en este momento? ¿Cuál es el tema que traigo aquí? Que de pronto se siente esta ola de energía como que diciéndome, va, órale, lo hacemos. Es como va, hay que hacerlo. Entonces esa parte, esa parte de verdad, créame, que es maravillosa si la conocemos. Si no, la vamos a sufrir terriblemente, terriblemente. Y usted va a salir de una enfermedad para entrar a otra. Así que ojalá es mejor que se dé la oportunidad de activarlos. ¿Cómo poder llegar a ser una mujer así? Bueno, se lo comento un poquito regresando de esta brevísima pausa comercial. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Ya estamos en la parte final de este su programa Dentro de Ti. Y Luz Campos me dice, no sé en qué etapa estoy. He pasado de la ira a la depresión. Luz, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y bueno, he tratado de verdad de ser como muy específica que se vive en cada estadio. Y de ahí usted puede decir, creo que estoy atorada en tal, ¿no? Y luego tengo otra pregunta por aquí. Déjeme ver, déjeme ver. Ah, no, está acá. Mercedes me dice, qué bonitas reflexiones da, me ayudan mucho. Tengo un niño con discapacidad. Quisiera ser libre, pero no puedo. No me pesa mi hijo porque lo quiero mucho. Y es mi prendedor. A todos lados voy con él. Ok. Meche, la libertad es tu derecho de nacimiento. La libertad es una vivencia. No es algo que se nos otorgue. Por lo tanto, no es algo que se nos quite. La libertad es como yo me siento. Yo puedo no tener marido, ni hijos, ni trabajo con un horario, pero no me siento libre de mi tiempo, de mis acciones, por cualquier cosa. La libertad es algo que se vive. No es algo que se otorga, por lo tanto, no es algo que se quite. Yo creo, y de verdad lo creo, que cuando una mujer es madre de un hijo con una discapacidad, el patrón no se equivoca. No le manda esos angelitos a cualquiera, ¿sí? Se los manda a aquellas mujeres que pueden llevar a cabo esa función y pueden llevar a cabo esa labor. Y tú, a ti te eligió. Y eso no debe de vivirse como que me siento atada. Quizás, a lo mejor, si tú pudieras hacer un reencuadre y decir, ok, él será mi compañero dentro de todas las actividades que yo vaya a realizar. Y habrá momentos en que tendré que dejarlo encargado o llevarlo a la guardería o ponerle a una nanny que pueda cuidarlo. Y sí decirte ser muy cuidadosa con la persona que tú lo vas a dejar, porque hay espacios que tienen que ser solamente para ti, ¿no? Aunque él vaya contigo a todos lados. Nada más decirte, la libertad no es algo que nos den, es nuestro derecho de nacimiento y, por lo tanto, no es algo que nos puedan quitar. Nadie, mi reina, absolutamente nadie, nos puede quitar esta libertad interna. Esta es una elección o la entregamos nosotros, ¿sí? Bueno, le decía yo, entonces, ¿qué se necesita o cómo podemos llegar a ser una mujer mayor sabia? Bueno, primero, quiero decirle que le va a chocar. Yo no sé si a usted, pero cuando yo estaba mucho más joven, siempre me gustaba que me dijeran, señorita, señorita. La primera vez que me dijeron, señora, me cayó en el hígado, ¿eh? Yo dije, Dios, se me nota la edad. No, es así como, el señora ya no me gustó tanto. Después lo asumí y me encantó, ¿no? Oiga, pero el doña, oiga, ya cuando le dicen a uno doña, ya como que es un grado más allá de señora, ¿no? Pero luego después lo reencuadré, ¿no? Y dije, ok, antes cuando decían doña era una gran señora y me lo adjudiqué, ¿no? Doña ya no se me hizo como tan feo. Entonces decirle, primero nos va a chocar, ¿no? Nos va a chocar desde el hecho de que nos truenen las rodillas, de que ya no rindamos igual, de que ya no bajemos tan fácil de peso o de que ya no podamos subir tan fácil de peso. Primero estos aspectos nos van a chocar, ¿sí? Pero luego lo vamos a asumir, ¿sí? Una vez que usted lo asume, empieza usted a hacer el recuento y decir, Hice mi tarea de doncella y madre, a ver, tuve relaciones, por ejemplo, mis novios, así nada más de sin comprometerme y todo, sí lo viví, lo viví y fue padrísimo, ¿no? Me escapé de la escuela, me hice la pinta para irme con el novio, ¡uy sí! N veces, este, dije muchas mentiras, inventé muchas cosas, ¡uy sí! También, ¿no? Fui muchas veces muy mal portada. Este, me reventé durísimo, me fui a escondidas con el novio a la playa, a Chapala, nos dimos un faje arriba del carro, nunca pensé las consecuencias, sí, bien. Etapa doncella palomeada, ¿no? Luego, en mi vida, me pude comprometer con algo, en algún momento, por ejemplo, este, probablemente tuve mis hijos, me comprometí con mis hijos, me casé, me comprometí con mi esposo, me comprometí con una función. Es como hacer este recuento del que yo le hablaba el día de ayer, ver qué fue lo que gané, cuáles son las pérdidas que estoy teniendo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros decimos, va, lo he hecho todo, entonces podemos integrar y decir, a ver, a estas alturas, no puedo ser tan arriesgada como cuando era una chavala, me encantaría, ¿no? Pero yo no lo puedo ser. A estas alturas, tuve muchos, me comprometí con muchas cosas que en este momento me tengo que poner al principio de la cola, ¿sí? Es como, me toca hacerlo, ahorita, a mí, por mí. Ya cumplí con mis hijos, ya cumplí con mi trabajo, ya cumplí, ahora me toca a mí. Y entonces, empiezo a ver, hay dos caminos, muchas veces decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿no? Como que me pongo a tejer o me siento en la mecedora o espero la muerte aquí sentada como Penélope? ¿o qué? No. Es como, ¿cómo quiero vivir esta etapa de mi vida? ¿Cómo quiero hacer? Si ya pude integrar las otras dos, ¿cómo quiero yo? ¿Cómo se me antoja vivir? ¿Con qué tipo de salud? ¿Con qué tipo de amigas? ¿Cómo quiero serlo en este momento? Y entonces, vamos a empezar a relacionarnos de una manera diferente con la vida, ¿sí? Y por eso, con esta frescura, y le digo frescura, porque nunca hemos, nunca antes hemos tenido 50 años, o 55 o 60, o sea, es la primera vez que los tenemos. ¿Estamos frescas a los 60? Claro. Si yo diga, ¿ahí está la tercera vez que yo tengo 60 años? La verdad es que no, reina. Es la primera vez que tenemos 50, 60, 70 años. Entonces, estoy fresquita, ¿sí? Acabo de cumplir mis 50, mis 60, mis 55. Estoy fresquita, estoy lista. Y entonces, nuestro espíritu, nuestra actitud, es como ese verde fresco de la primavera, ¿no? Pero para esto hay que trabajarle, hay que hacer un proceso, ¿no? Es, en este momento, es como hacer un saludo a la posibilidad propia y ajena de crecer de una manera distinta. Ahora, ¿por qué distinta? Porque antes yo crecía para los demás, ¿sí? Hoy por hoy, va a decir, oiga, no, pero cuando estamos chavalos, claro que sí, mire. Cuando estamos jovencitas, no hacemos muchas cosas porque, ¿qué van a decir mis papás? Cuando estamos en la etapa de la maternidad, no, pues, ¿cómo? Si tengo los hijos y el marido. Pero a estas alturas, a estas alturas ya no, ¿sí? A estas alturas es el momento de poder hacer cosas por mí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Es un trabajo? Sí. Gloria Casillas, ¿sabes qué, Gloria? Me faltó tu edad. Ah, 49 años. No dice, tengo 49 años y empecé a practicar yoga. Estoy feliz. Muchas gracias por la motivación. Ay, mira, qué bueno, Gloria. Me da muchísimo gusto. Te voy a pronosticar algo. A veces te van a decir, híjole, ya tan viejona. Digo, no vas a alcanzar la misma elasticidad. Te juro que sí la alcanzas, ¿eh? Te lo prometo que sí la alcanzas. Nada más, aquí es cuestión de perseverar. No hay que aflojarle. Y poco a poquito, irle dando un poquito más elasticidad a nuestro cuerpo. Te va a encantar. Sobre todo, vas a darle mucha flexibilidad también a creencias, a ideas que se van rigidizando, igual que nuestro cuerpo. Gloria, muchas felicidades. Me voy, mi reina. Pero mañana, primero Dios, aquí nos escuchamos. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.